Yo también me enamoré Tu forma de ser, eres mi niña perfecta De la cual yo me enamoré Tú me dices te amo Te has ilusionado por mí Yo también me enamoré Yo también me ilusioné Yo también me enamoré Yo también me ilusioné Todo, todo, todo Mi corazón te rompo No te pongo conmigo Haz lo que quieras comer Tú y yo Y escucha, mi sabiduría Y DJ Tommy Su amigo cazador El pecomatán Puebla Hey baby, listen to me Yo también me enamoré Yo también me ilusioné Yo también me enamoré Yo también me ilusioné Todo, 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 todo Mi corazón te rompo No te pongo conmigo Haz lo que quieras comer Yo también me enamoré Yo también me enamoré Yo también me ilusioné 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 Todo, 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 todo Mi corazón te rompo No te pongo conmigo Haz lo que quieras con él Estoy conmigo Solo tú My heart I give it to you No I keep in you in the conditions You can do whatever you like It's your Y este es un éxito más de los hermanos Arenas Álvaro y Sebas Sonido Latinx The New Windsor in New York Te fuiste de mí En busca de amor Y no te importó Nada de mí Dejando un dolor Muy dentro de mí Con un gran vacío Y tú me decías Tú me lo gritabas Que amores tenías Mejores que yo Que no te importaba Si tú me dejabas Te fuiste con él ¿Dónde están? ¿Dónde están esos amores? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos amores? Te dejaron A tu suerte Y a tu amor Solo usaron De tu amor De tu amor Se burlaron Cosa Publicidad Fuentes Smiley La Mexicana New York Y este es pa' que lo machatee La familia Arenas Venturas Pasos Rodríguez Villa Y Fuentes ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos amores? Te dejaron A tu suerte Y a tu amor Solo usaron Te dejaron A tu suerte Que tu amor Tu amor Se burlaron De tu amor De tu amor Se burlaron Pacheteale Pacheteale Álvaro Y su amor Chénipe Y la familia Arenas Cortés Allí en la Noria ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y este es tu grupo favorito Y este es tu grupo favorito Son Ya tú sabes ¿Dónde están? 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 Sentar Que por las noches El sueño ¿Dónde están? ¿Cómo te tengo yo? Decir adiós, de bien que sufrí Ver el mundo desierto, fue algo que se acabó Que difícil, decir adiós, se ahoga mi voz Tengo miedo, siento un calor Que difícil, olvidar el pasado Un día que sufro, a mi corazón Decir adiós, de bien que aceptar Que por las noches el sueño, como te tengo yo Decir adiós, de bien que sufrí Ver el mundo desierto, fue algo que se apagó Que difícil, que difícil es decir adiós Cuando tú y yo, nos amamos Decir adiós, de bien que aceptar Que por las noches el sueño, como te tengo yo Decir adiós, de bien que sufrí Ver el mundo desierto, fue algo que se apagó Y ahora, yo te digo adiós Pero nunca olvides Que yo fui, ese gran amor, en tu vida Ya tú sabes Que yo soy, ese gran amor, en tu vida Que yo fui, ese gran amor Gracias.